Música Hoy cuando me reconozco yo de los días que yo soy, cazador mía que yo soy, cazador modernizado. El águilante cazador para mí será, el dolor para mí será, el dolor modernizado. El águilante cazador para mí será, el dolor modernizado. El águilante cazador para mí será, el dolor modernizado. Paisita tiene que tenerlo de zapatado paisano. Paisita tiene que tenerlo de zapatado paisano. ¿Por qué? Ay antes que yo me muera, desayunotando palomita, desayunotando corazón. Desayunotando palomita, desayunotando corazón. Desayunotando palomita, el dolor modernizado. Desayunotando palomita, desayunotando palomita, desayunotando. Música Mi nombre de Montero es la vida que yo soy, es la vida que yo soy, es el dolor molestiva. Si la vida tenga su hogar para mí será, el dolor para mí será, el dolor molestiva. Si la vida tenga su hogar para mí será, el dolor para mí será, el dolor molestiva. Ahí c Armorí, el enredo de su amargado paisano, porque... ¡Ay, fin, con ella del pueblo, te has apartado paisano! ¡Y por qué! ¡Ay, antes tuyo me muera! ¡Deseé rotado, palomita! ¡Deseé rotado, corazón! ¡Deseé rotado, palomita! ¡Deseé rotado, corazón! ¡Deseé rotado, palomita! ¡Date la puerta, paisano!